¡Suscríbete al canal! Que se arme pronto el bacanal Vámonos a tapinear Y si no quieres yo bebo por ti Bebo, bebo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Vámonos a tapinear También bebo sábado y domingo y todo el mes A beber como animal Desde la mañana al amanecer Vámonos a tapinear A mi salud, a tu salud Ya me voy pa'l party Un chat, dos chat, tres chat, ron Cerveza, tequila y vengo por más Guarón, cusosa y metanol Beber y beber y ponerme azul Tengo un amigo que ya cayó Porque el guaro él no aguantó Dormido, pandeado, desmayado Su hígado colapsó Vámonos a tapinear A beber como animal Uno para ti y otro para mí Que se arme pronto el bacanal Vámonos a tapinear Y si no quieres yo bebo por ti Bebo, bebo, bebo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Vámonos a tapinear También bebo sábado y domingo y todo el mes A beber como animal Desde la mañana al amanecer Vámonos a tapinear A mi salud, a tu salud Ya me voy pa'l bar Bebe, bebe, bebe Como si el licor se va a acabar No importa la goma, resaca, guayabo Mezcla la bebida con un cóctel Los que te dan guar, esos son tu friend Los que te cuidan aunque vomites Aguante, no vayas a vomitar No vayas a vomitar Aguanta como hombre Vámonos a tapinear A beber como animal Uno para ti y otro para mí Que se arme pronto el bacanal Vámonos a tapinear Y si no quieres yo bebo por ti Bebo, bebo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Vámonos a tapinear También bebo sábado y domingo y todo el mes A beber como animal Desde la mañana al amanecer Vámonos a tapinear A mi salud, a tu salud ¡Ya me voy pa' el party! ¿Quieres ver más videos de INN? Suscríbete a nuestro canal en youtube.com Búscanos como INN Suscríbete gratis Y recibe notificaciones cada vez que subamos un video nuevo Si aún no tienes tu cuenta en YouTube Solo debes crear un correo en gmail.com Y listo, ya puedes suscribirte INN en YouTube ¡Suscríbete!